¿Cómo se van a estar preparando para los próximos años, dadas las condiciones climáticas? Mira, este es un problema serio, que nosotros venimos tocando desde años, el tema del agua. El tema del agua, yo he tenido la oportunidad de estar en varios foros, tanto en el Estado como a nivel nacional, porque nos preocupa, nos preocupa tanto de que, primero, la tala desmedida de lo que son los árboles, una tala que no la controla nadie, miles de hectáreas que fueron tumbadas para sembrar, mi respeto, para los que, de alguna manera, es una fuente de economía, pero ¿a costa de qué? Se acabó prácticamente los bosques y la Huasteca se acabaron. Un poco nos queda en la Huasteca Sur, y es donde llueve un poco más que... Pero Tamuín, Ébano, San Vicente, Valles, completamente secos, de una sequía que se ha venido prolongando de seis años. Hoy, la pretensión del gobernador, muy buena, de bombardear las bombas, las nubes, perdón, pero primero tienes que tener las nubes, porque me decía, con un amigo, ¿cómo van a bombardear en San Vicente si no hay nubes? O sea, no hay la manera de poder, ahorita, bombardear para poder obtener agua. Me decía un amigo, y que, de respeto para él, porque es del sector campesino, que si eso no va a cambiar el entorno ecológico. Claro que lo va a cambiar. O sea, la naturaleza es muy sabia, y cuando tenía que llover, tenía que llover, y cuando tenía que no llover, pues no llovía. O sea, había ciclos que los marcaron la gente de antes, y decían, septiembre, octubre, noviembre, llovedor. Hoy se acabó totalmente. Pasamos todo septiembre seco, ¿no? Pero es una seca de años. Yo aquí en la cabecera municipal, todas las norias, que de alguna manera nos ayudan, todas casi en su mayoría están secas. ¿Cuántas son las que abastecen aquí en la cabecera? De las que tenemos, no son cinco, interconectadas al sistema de agua, tenemos como unas cinco. ¿Y cuántas están funcionando ahí? Funcionan al 10%, 20%. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Desensorbando y arreglando y todo. Pero, aparte de ello, del problema que tenemos, de cómo ha bajado enormemente los manchos acuíferos, tenemos un problema muy serio, porque surtimos a comunidades del agua de la cabecera, y hay desabasto en la cabecera, no hay agua. Y la conciencia, nos damos cuenta ahorita que no han estado funcionando algunas norias que nos ayudan a la red de agua, que hay gente inconsciente llenando albercas, inconsciente llenando rotoplast para el ganado. O sea, no tienen conciencia y ven que si llenan una alberca, pues van a dejar 20 o 30 familias. ¿Se aplicarán algunas sanciones? Pues en el caso de las albercas... No pagan ni el recibo del agua, imagínate todas las sanciones. O sea, aquí esa conciencia no paga ni el 98% no paga el recibo del agua. El 2% es el que sí paga. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema? El sistema de agua le cuesta al municipio, entre bombeos, entre personal, entre todo lo que hay, que no se te fría una bomba, aproximadamente 400 mil pesos mensuales. Y hay un ingreso de unos 10 mil. ¿Pues de dónde? Entonces, todo. En municipios como Valles, son órganos paramunicipales, que al contrario, tienen recursos, porque ellos tienen su propio sistema y ellos sí cortan el agua, el que no la pagan. Y lo mínimo que se paga, son 200. Sí. Y aquí, por decir, te vas a algunas comunidades con mucho respeto, porque cada comunidad es libre de cobrar, pero no quieren pagar 30 pesos, 25 pesos. Entonces, nosotros decimos, porque nos piden que les apoyemos con los sistemas de agua y que con el recibo, pero es que tenemos que ponernos la pila, las pilas de que las cosas han cambiado. Y hoy, forzosamente, el servicio del agua se tiene que pagar. Claro, primero nosotros tenemos que garantizarlo, garantizarlo, teniendo buena infraestructura y buenos mantos. Ahorita vamos a hacer un pozo nosotros en el Tangamanga, que va a estar a 125 metros de profundidad. ¿Cuándo inicia la construcción? Ya la semana que viene. Pero ese pozo está garantizando, creemos que puede garantizar 20 años la producción de agua. Por ejemplo, está a 125 metros un río subterráneo. Entonces, anteriormente el agua aquí, 20 metros, 15 metros. El que más, cuando llegaron a escarbar aquí abajo y me tocó a mí, 40 metros se me hacía mucho. Hoy es a 125. ¿Se hicieron estudios previos y es a esa...? A 125, sí. Y sí, nos da la garantía de que hoy está muy experimentado el tema de la geología, ¿no? Entonces, nos da un gas que nos puede mantener el municipio o gran parte del municipio durante 20 años. ¿La construcción de presas también está...?